Bueno, ahora sí, hoy sí voy a cortar esta guitarra que les comentaba ayer aunque si no subo los vídeos en orden cronológico eso no va a tener sentido así que bueno, hago un breve repaso tengo que cortar un cuerpo de tele de esta pieza que está súper complicada para sujetar entonces lo que hice fue hacerme una plantilla tracé el cuerpo, en algunos lados la fresa directamente pasa por fuera, así de complicada está para sujetar la cosa pero bueno, con la plantilla me di cuenta que podía sujetar al menos de estos dos lugares para mecanizar el frente y lo que voy a hacer ahora es justamente eso para trazar el... para establecer el punto de inicio de corte bueno, lo tenía marcado en la plantilla en el centro del instrumento y después les muestro cómo lo traslado al otro lado cuando mecanice el dorso pero antes de eso voy a pasar por las sin fin y por el tupí porque de acá de frente voy a cortar el contorno y el dorso lo voy a mecanizar una vez que ya haya cortado eso en principio para alinearlo lo que hice fue poner una fresa lo más finita posible y ir moviendo el CNC para adelante y para atrás verificando con la mayor distancia posible en aquel punto y en este que el material siempre está alineado mientras la fresa se mueve para adelante y para atrás y lo fui ajustando con golpecitos de costado hasta que quedó perfectamente alineado ahora lo que voy a hacer es sujetarlo y empezar a mecanizarlo y después les sigo contando bueno, ahí ya pasamos por el tupí y como les decía, este es el piguar que va a llevar era un piguar original de Telecaster y lo modificamos para sujetarlo obviamente lo sujeté de este tornillo, de este tornillo o un poco de cinta bifaz y ya con eso alcanzó para mantenerse bien sujeto y bueno, el diseño lo definimos con el usuario, no tenía mucha chance de probar porque tenía un solo piguar original así que lo que hice fue un grabado sobre la mesa del CNC con la forma del piguar original y sobre ese piguar apoyé el que me trajo y corrí el mecanizado con las modificaciones que él había hecho ahora sí, ya directamente lo voy a sujetar a la mesa del CNC del dorso a ver de qué manera y a mecanizarle solamente el rebaje del dorso en este caso se trata solo del rebaje si se tratara de un puente Floyd o algo por el estilo que lleva una viola con tan poca madera para sujetar no sé si lo haría porque ahí si se desfasa solamente el rebaje ligeramente no pasa nada se puede acomodar a mano pero esas cosas por ahí son más delicadas bueno, ahora vamos a ver cómo sujetamos esto y a darle fresa un par de cosas que me había olvidado del dorso es una sola pieza así que no tengo algo que me marque el centro por lo que me lo trasladé a los dos lados con la ayuda de este tipo de escuadritas y también la aceté en 18 milímetros y me hice la marca a... no sé si se llega a ver un lápiz por ahí porque yo le programé que el rebaje lo haga solamente hasta 18 milímetros ahí creo que me la marque a 20 pero lo hice para asegurarme que pudiera sujetar con este tipo de prensas si pongo algo que le haga resistencia desde acá con esta puedo sujetar así y luego voy a usar un par de estas así de este estilo para sujetarlo de acá y de acá ahora sí me voy a poner a armar toda esa sujetación y vamos a mandarle fresa y al final logré sujetar con estas frencitas así así que ahora ya puse la fresa me marqué con la fresa de punta antes de sujetarla desde este borde el 0 de Y y después la hice moverse 203 milímetros para adelante para marcarse el 0 de Y porque el 0 de Y yo lo tenía a 203 milímetros de la base una vez que hice eso y establecí el 0 de X que bueno ya me lo había trasladado por ahí establecí después el 0 de Z con la fresa con la que voy a hacer la operación y esto está recontra firme ahora la acomodo un poco ahí para que se sujete mejor porque me quedo muy al borde y lo pongo a cortar bien ahí ya he terminado de hacer el desbaste y vamos a poner acabado así que en 10 minutitos ya vamos a poner y vamos a poner ¡Gracias! ¡Gracias!